Hola, mi nombre es Jocelyn Enavoa y yo trabajo en el Departamento del Medio Ambiente en la Ciudad de San Francisco. Estoy aquí hoy para hablar acerca de acciones simples que usted puede hacer para mejorar la calidad del aire al interior de su casa y la salud de su hogar. Todos merecemos vivir en hogares saludables. Todos merecemos tener familias saludables. Muchos residentes de distintos vecindarios de San Francisco tienen que lidiar con una pobre calidad de aire, lo que contribuye al asma. Hay muchas razones para los altos niveles de asma. Tenemos control sobre algunas de esas razones, pero no sobre todas. No controlamos las fuentes de polución del aire por tráfico de las calles de la ciudad y de las autopistas. Nosotros tampoco tenemos control sobre la contaminación al aire libre de fuentes industriales. Nuestro hogar es un lugar donde podemos controlar lo que hacemos para hacernos más saludables. ¿Sabía usted que en promedio una persona gasta 90% en el interior de su casa? Hoy vamos a hablar de la contaminación al interior de nuestro hogar y las cosas específicas que podemos hacer para que nuestros hogares sean más saludables. ¿Cuáles cree usted que son las fuentes de contaminación al interior del hogar? Hablemos de los contaminantes al interior de su hogar que pueden ser identificados en nuestros hogares. Una fuente de contaminación del hogar son los ácaros de polvo. Los ácaros de polvo de casa son unos insectos pequeñitos que no podemos ver con nuestros ojos. Ellos se comen nuestro polvo y se desarrollan en el aire humedecido, como la neblina de San Francisco. Algunos de nosotros tenemos que lidiar también con molde, el cual puede crecer dentro de nuestros hogares y contaminar nuestro aire. Algunos mojos pueden ser muy peligrosos y causar serios problemas de salud si no son retirados inmediatamente. Las cucarachas, hormigas y roedores, para solo nombrar algunos, son también parte de las plagas con las que tenemos que lidiar. No solamente es que son una molestia. Sus desechose y los restos desembrados de su cuerpo pueden luego ser parte del polvo que respiramos. Muchos de los productos que usamos pueden ser dañinos para nosotros. Cuando usamos esos productos, tales como aerosoles, para el pelo y para el horno, esos aerosoles crean una delgada capa de químicos tóxicos que directamente contaminan nuestro aire al interior del hogar. Los productos químicos esparcidos ven derecho a nuestros pulmones cuando los respiramos. Los pesticidas contienen una pequeñísima capa húmeda de pesticidas que pueden ser respirados cuando se usan en la casa. ¿Usa blanqueadores o amoníaco o ambos para limpiar su casa? Limpiadores de hogar tales como blanqueadores y amoníaco son algunos de los productos que muchos de nosotros usamos para limpiar nuestros hogares. Pero esos no son productos saludables y pueden ser evitados. Y haga lo que haga, nunca mezcle blanqueador con amoníaco porque genera un gas venenoso. Los productos que usamos para nuestros hogares tengan mejor olor o menudo contienen combinaciones de numerosos químicos dañinos para producir un aroma. Si usted puede, lee la palabra fragancia. O si hay advertencias de salud como precaución en la etiqueta, entonces hay posibilidades que el producto contenga químicos que no son saludables para usted. Sin ventilación apropiada, el humo de cocinar en su cocina son otra fuente de contaminación al interior del hogar. Ácaros de polvo, mojo, aerosoles y productos del hogar tóxicos pueden gatillar síntomas de asma en personas que tienen asma. En algunos casos, esos síntomas pueden causar asma en personas que nunca experimentaron asma antes. Aquí hay algunos síntomas de lo que puede ocurrir como resultado de su exposición a los contaminantes del aire que acabo de mencionar. Tos o ojos lagrimosos. Terrepuente puede encontrar que falta de aire o podría hacer sonidos sibilantes. Usted podría sentir incluso un poco de náusea. Aunque no sienta ninguno de esos síntomas al mismo tiempo, solo experimentar uno de ellos muestra lo importante que es mejorar la calidad del aire al interior del hogar. Exposición diaria a contaminantes al interior del hogar en un periodo de muchos meses puede llevar a serios efectos en la salud tales como enfermedades respiratorias y cardíacas. Por eso, es tan importante que mejore su calidad del aire para ayudar a proteger su salud y la salud de su familia. Las buenas noticias es que hoy voy a compartir con usted unas simples acciones que puede empezar hoy mismo para empezar a hacer la gran diferencia en mejorar la calidad del aire al interior de su casa. Primero, mantenga su hogar seco. El mojo crece en lugares húmedos. Asegúrese de secar o pasar un paño seco a las áreas húmedas en su casa. Recuerde abrir las ventanas para que circule el aire fresco en su casa. Tomar estas acciones simples puede ayudar a secar su casa. Remueva las hilas de desorden. Aunque este es un ejemplo extremo, plagas como los ratones y las cucarachas les encantan hacer nidos en el desorden, incluyendo el papel y las cajas limpias. La próxima cosa que pueda hacer es mantener regularmente los pisos y los mesones limpios. Barra las migas y pase un paño para secar la grasa de manera que si no se atraiga plagas. Busque libre de aromas o fragancias, lo más que pueda. Recuerde, esencias fuertes pueden gatillar asma o causar otras reacciones físicas. Y finalmente, evite limpiadores que contienen amoníaco, blanqueadores o fragancias fuertes. Las buenas noticias es que hay productos más seguros y alternativas para mantener su hogar limpio y saludable. Por ejemplo, tenemos el limón. ¿Sabía usted que el jugo natural de limón le da a su hogar un olor fresco sin químicos hechos por el hombre? También corta la grasa. Use un trapo de microfibra cuando sacuda el polvo, lave el piso o limpie los mesones. Esos paños son reusables y son como imanes para el polvo y la suciedad. Por ejemplo, en lugar de usar limpia vidrios, usted puede simplemente limpiar el vidrio o espejo con un paño microfibria. El bicarbonato puede servir para limpiar el lavaplatos. Como eliminador de olores y con una escovilla y un poco de trabajo, puede también remover la espuma de jabón. ¿Sabía que una barra de jabón puede ser usada para más que solo lavar los platos? El jabón sin aromas y el agua es a menudo más seguro y la mejor solución. Compre una barra de jabón sin aroma en lugar de jabón con aroma. Una mezcla de jabón y agua tibia puede ser usada para todo tipo de cosas. Mata hormigas y cucarachas al simple contacto, remueve el mojo de las superficies duras y mata los gérmenes. Agua y jabón son nuestros mejores amigos para matar los gérmenes. Recuerde que cuando remueve la suciedad, usted remueve los gérmenes que se pegan a la suciedad. Así, en la mayoría de los casos, usted no necesita blanqueador o otro desinfectante. Trate de usar un producto que tenga agua oxigenada. No sea víctima del lavado verde. El lavado verde es una estrategia de marketing que algunas compañías usan para convencer a los consumidores que sus productos son verdes o naturales. Ellos pueden incluso hacerlos aparecer verdes para dar la sensación que son seguros y amigables con el medio ambiente. Pero algunas veces no lo son. ¿Cómo puede saberlo? Bueno, no es fácil. Mire la etiqueta. La mayoría de las palabras en productos tóxicos son preocasión, peligro, veneno y advertencia. La etiqueta EWG Verified para cuidado personal y productos de limpieza del hogar significa que el producto cumple con los estrictos estándares del Environmental Working Group. Safer Choice muestra que el producto cumple con los estándares de la EPA's Safer Product Standards y no contiene ninguno de los químicos que preocupan a EWG. Las plagas también son fuentes importantes de contaminación en el interior del hogar y contribuyen al asma. Aquí tenemos lo que hay que evitar. No use aerosoles y nebulizadores al interior de su casa. Los aerosoles son normalmente usados para hormigas y cucarachas. Los nebulizadores son usados normalmente para plagas y garrapatas. Estos productos esparcen una delgada capa tóxica de pesticidas dentro del aire y a través de su casa y se van a meter en sus pulmones o quedarse en sus muebles y pertenencias. Esos productos pueden matar los insectos, pero solo matan aquellos que usted puede ver, no aquellos que están escondidos. Ellos no son efectivos al momento de resolver sus problemas de plagas. No usen cebos para las ratas o ratones. Ellos son pellets envenenados que pueden matar o enfermar a los niños, sus mascotas y los animajes salvajes también. La tiza insecticida es un tipo pesticida ilegal. Puede ser dañino para los niños que por error lo usen para dibujar y para las mascotas y vida salvaje que se lo pueden comer por accidente. Entonces, ¿cómo controlamos las plagas sin usar químicos venenosos? El paso más importante es la prevención. Recuerde las cuatro cosas más importantes. Toda plaga necesita cuatro cosas. Comida, agua, refugio y acceso. Todas las plagas necesitan comida y si hay alguna comida al que pueden llegar, lo harán. No deje las migas en el suelo o en su defensa para que sea su próxima comida. Guarde toda su comida en contenedores sellados. Esto incluye comida seca como los cereales y galletas. A las plagas les encanta encontrar basura en cubetas o bolsas de basuras abiertas. Asegúrese de sacar todo el reciclaje, combustible y basura de la casa a sus basureros de manera regular. Las moscas son atraídas a los restos de basura y sus huevos pueden madurar en tan solo tres días. Saque los restos de basura de su casa de manera regular. Todas las plagas necesitan agua, así que asegúrese que su casa está seca. Busque donde la agua se condense atrás de los electrodomésticos como refrigeradores y arregle toda filtración. ¿Pueden las plagas caminar a través de la puerta de su casa? Amarre una escoba a la puerta. Un barrido de la puerta elimina los hoyos bajo la puerta que las plagas usan para arrastrarse a su casa. Las plagas van a entrar a su casa como puedan. Usted puede advertir signos de esto. En este caso, una cubierta de salida puede ayudar. Busque los hoyos, fisuras o puntos de entrada donde las plagas podrían entrar a su casa de manera que las puede bloquear. Selle las quebraduras con un sellante. Aún las aberturas más pequeñas pueden servir como puertas de entrada para las hormigas y las cucarachas. Aquí podrá ver si hay espacio donde las cañerías de lavaplatos pasan a través de la pared. Aunque parezca pequeña para nosotros, es lo suficientemente grande para un ratón, cucarachas y hormigas que se arrastren y entren a su casa. Cierre todo tipo de hoyos con su anillo de acero que calza alrededor de la cañería. Pregunte en su carretería por un chapetón. Entonces, usted ya ha hecho todo lo posible para prevenir las plagas que entren a su hogar. Pero, ¿qué hacer si las plagas ya están viviendo adentro? Un método clásico para agarrar los ratones es la trampa para ratones. Instálelas cuidadosamente y póngalas al ras contra las paredes donde los ratones pueden escalar. Mantenga las trampas lejos de los niños y las mascotas. Si tiene problema con las moscas, use el clásico matamoscas. Este es un método barato que no usa químicos. Usted también puede usar cinta para moscas. Es pegajosa y las moscas no se pueden escapar. Solo recuerde que estas herramientas no van a resolver sus problemas con moscas. Usted necesita encontrar la fuente de las moscas y librarse de ella. Use pesticidas seguros como última alternativa. Use cebos para hormigas y cucarachas, ya que son seguros y muy efectivos para matar hormigas y cucarachas. Esos insectos son atraídos a los cebos. Se comen el veneno y luego sobreviven lo suficiente para pasar el veneno a su colonia. Después que los insectos mueren por el cebo, los insectos aún vivos se alimentan de los muertos y se mueren también. Esos cebos son más seguros porque usan una dosis menor de pesticidas y pueden ser puestos en lugares escondidos en la casa que no sean de fácil acceso a los niños ni mascotas. Ahora que hemos hablado de un control más seguro de plagas y limpieza, hablemos acerca de lo que usted puede hacer para productos tóxicos del hogar viejos de los que quiere librarse. Estos productos no pertenecen a ninguno de los contenedores de basura que tiene. Usted puede hacer una cita para que retiren de su casa los productos llamando a Recology's Home Collection Program al 415-330-1405. Todo residente tiene derecho a que le hagan hasta dos retiros al año. O también puede llevar hasta 15 galones de productos tóxicos por viaje a las instalaciones de descarga libre de Recology's Household Hazardous Waste Facility. La instalación está ubicada en 501 Tunnel Avenue. Tenga en cuenta que solo está abierta los jueves, viernes y sábados de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y usted necesita traer alguna prueba que es residente de San Francisco. Usted puede usar su licencia de conducir, cuenta de servicios básicos o su recibo de pago de impuestos de su propiedad. Ahora que hemos aprendido de acciones simples que usted puede tomar para ayudar a reducir la contaminación al interior de su casa mientras mantiene su casa limpia y saludable, necesitamos su ayuda. Comparta lo que ha aprendido con otras personas de su vecindario. Gracias por escuchar. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte Sierra Pringle, la encargada de reducción de tóxicos residenciales a 415-355-3757. O por correo electrónico a sierra.pringle.sfgov.org.